No me puedo olvidar de esa noche que te vi Y de como me bailaste baby yo me enloqueci Te quiero ir a buscar, no me importa nadie mas Es que muero por besarte Y ahora como hago pa secarte de mi cabeza Entre tanto trago el mundo ya me da vuelta Y ahora como hago pa secarte de mi cabeza Entre tanto trago el mundo ya me da vuelta Mírame la cara y dímelo Tú lo que quieres no es amor Aunque solito, solito estoy mejor Vámonos por país, ya explotó Esta noche no termina otra ronda de tequila No hay luces pero tu mirada se vuelve asesina No me puedo olvidar de esa noche que te vi Y de como me bailaste baby yo me enloqueci Te quiero ir a buscar, no me importa nadie mas Es que muero por besarte Y ahora como hago pa secarte de mi cabeza Entre tanto trago el mundo ya me da vuelta Y ahora como hago pa secarte de mi cabeza Entre tanto trago el mundo ya me da vuelta De la cabeza el mundo ya me da vuelta Me vuelvo loco baby loco cuando me besas Tú y yo nos encontramos una vez mas Y ahora como hago pa secarte de mi cabeza Y ahora como hago pa secarte de mi cabeza Entre tanto trago el mundo ya me da vuelta De la cabeza el mundo ya me da vuelta Me vuelvo loco baby Eso no te vemos Gracias por ver el video.